La Corte Suprema del Poder Judicial anunció que la prisión preventiva será uno de los ocho temas que se abordarán en el decimoprimer pleno jurisdiccional supremo penal, cuyo propósito en ese caso será establecer criterios uniformes para la aplicación de esta medida restrictiva. Según informaron, este pleno sirve para desarrollar una jurisprudencia vinculante cuando hay controversia precisamente sobre una materia, decisiones judiciales contradictorias o vacíos en la ley. La comunidad jurídica y la sociedad civil podrán presentar sus ponencias hasta el 15 de mayo.